Somos CREA, somos empresarios agropecuarios que trabajamos en grupo desde hace 50 años y en septiembre vamos a realizar el Congreso Nacional Argentina CREA 2007. Un congreso ideado para la integración de todos los sectores de la Argentina y para que todos podamos pensar en seguir creciendo, como personas, como empresas y como país. Vamos a trabajar más allá del campo.